Hola, buenos días para todos y todas y hoy es día 11, día maestro, también día de abundancia y hoy nos habla nuevamente el amado Arcángel Uriel y nos dice hoy en este día maestro escribe tu proyecto día nuevamente, recuerda a dónde quieres llegar conecta esa abundancia y esa prosperidad a través del merecimiento conéctate con ese disfrute y con la capacidad de recibir con tranquilidad, con armonía y con felicidad todo aquello que el universo tiene para ti porque hoy es un día especial y perfecto para conectar esa prosperidad y esa abundancia feliz y amoroso día para todos y todas chao